Ya estamos listos y dispuestos después de escuchar esta... Mucha gente tirando la casa por la ventana o tirando las cosas por la ventana. Todo lo que quieres dejar, como decía esta canción de Jefe, lo que te apesa, lo tiras para que se te aliviane la mochila. Pero estamos en semana decisiva contra el tiempo. Llegó una encuesta CEP, conocimos más sobre lo que la ciudadanía más o menos entiende de la Constitución, pero si no lo entiendes tanto, tenemos nosotros aquí a Danilo Herrera, cientista político del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y por supuesto lo pueden seguir ahí en todas sus redes sociales. En todo el lado está como Danilo Herrera D. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la... Bueno, esta ya es mi casa. Es tu casa. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido, Seasier. Hoy día fue un día muy noticioso porque salió la CEP. Sí, po. Salió la CEP y dijo que el rechazo gana. Por poquito, pero gana. Pero es distinta. 27 rechazo, 25 aprobación, 37 aún no se decide y 11 no sabe, no contesta. El punto es que esos 37, ese 37%, se tiene que decidir en algún momento. O no ir a votar. O ir a votar y votar nulo. Y si eso que 37 son adultos mayores y se aprueba el proyecto que está presentando el Frente Amplio para bajarle la culpa de no ir a votar. Hay un proyecto ahí. Yo no entiendo cómo el Frente Amplio se le ocurre en esta idea. Porque al final el Frente Amplio llama, o sea, mando un proyecto. Contemos esa noticia de Gopela porque fue noticia hace hoy y hay que contarla. Sí, sí, hace alguna vez. El Frente Amplio acaba de presentar un proyecto de ley para que no multen a los adultos mayores que no van a ir a votar en el plebiscito de salida. Lo que uno dice, pucha, oye, qué bueno que se están preocupando de los viejitos y viejitas del país. Pero sabemos que el voto rechazo está en los adultos mayores. De hecho, la CEP hoy día dice que los votantes, entre más jóvenes, más aprueban. Entre más viejos, más rechazan. Entre personas con menos recursos, aprueban menos que personas con más recursos. Eso también lo dijo la CEP hoy día. Hay un diseño ahí que se lee completamente. Pero tan burdo. Malo. ¿Cómo tanto? Pero amigos del Frente Amplio, ¿por qué tan burdo? Yo de verdad no me cabe en la cabeza. Creían que la ciudadanía entera los va a aplaudir. Y este es un paso atrás para el apruebo. Muchas gracias, Frente Amplio. Y obviamente un proyecto es levantar una bandera absurda porque no se va a aprobar. De aquí al plebiscito es imposible que se apruebe. Salvo que el presidente le haga caso a su parlamentario oficialista y le ponga urgencia a esto. Yo supongo que el presidente no lo va a hacer. Así que un saludo a la bandera. El Frente Amplio queda mal. Vaya que sorpresa. Y avancemos al siguiente tema. Pero igual en la CEP la foto es que el rechazo está ganando por poquito, por poquito. Y hay una gran cantidad de certidumbre. ¿Por qué? Falta de información. Bueno, hay que leer todo un poco más a profundidad la CEP. Pero también ahí cómo se distribuye y cómo se configura la composición del 77%. De las personas que aún no deciden su voto, la primera mención es falta de información con un 32%. El 32% de las personas que aún no se deciden es por falta de información. Y el 21% es porque no han leído, no han pensado sobre el tema. Y apenas un 9% por la mala evolución de la convención. Ya. Interesante los que deciden apruebo o rechazo que tampoco la han leído. Bueno, pero yo... Que debe ser muy alto. Yo le he dicho que esto no tiene que ver, esto es un plebiscito, no del texto, como quizá algunos esperan o creen que así debería ser. Es más bien sobre emociones y sentimientos que te produce el texto o lo que te dicen del texto, sobre el proceso propiamente tal, pero poco va a tener que ver con el texto... No sé, no veo a mis vecinos discutiendo cuál es la mejor forma de tener una Contraloría General de la República. No me interesa. No. Entonces, este plebiscito, a pesar de lo que nos gustaría a cada uno, va a ser emotiva sobre lo que te produce el texto, o sea, la idea que tienes de texto. Supongo que las personas que están en contra del aborto y es su primera, es su bandera de lucha número uno, van a rechazar. Y las personas que están a favor de elección van a aprobar. Y así van a estar con sus temas, van a levantar un par de banderas y van a decir, ok, voy a aprobar. Pero no, leerse el texto completo es imposible. No, puede ser parte de las campañas. Habemos un resumen también. Claro, la convención acaba de sacar un resumen de poquito más de 30 páginas que intenta hacerse cargo un poco del texto para, claro, no leerte todos los artículos que van a quedar. 372, de eso vamos a hablar después. Bueno, pero, pero claro, no hay demasiado, el resumen que hizo la convención, obviamente, porque tienen agenda, no hay espacio como de crítica al texto, no, es una descripción. Pero está bien, pues si es parte del juego. O sea, la convención no va a decir los errores que tiene el texto constitucional, eso supongo que va a ser pega de otros actores. Pero ahí apareció un documento de 27 páginas que se llama Guía práctica del borrador de la nueva constitución. También, imprimieron 400.000 ejemplares y dicen que van a llegar al millón de ejemplares y los van a repartir quién sabe cómo. Mira, quién sabe cómo, puede ser en la calle. Sí, mira, el próximo jueves les voy a traer un regalito, les adelanto. Ya. Eso. Oye, hablando de regalitos, a mí me gustan los cascabeles, en general, en Navidad sobre todo, pero el cascabel de los cuatro séptimos todavía no se lo ponen al gato. Pero, ¿quién, por qué y qué hay detrás del proyecto de los cuatro séptimos? Y por favor, explícalo en las dos dimensiones, desde la convención y en el Congreso de la Senadora Rincón y todo eso. Por favor. La Senadora Rincón y el Senador Matías Walker presentaron un proyecto de ley que se venía fraguando hace muchas semanas, desde la derecha. Ellos están intentando darle una salida al voto rechazo. ¿Qué hacemos si gana el rechazo? Y como ellos están en esa posición, entregaron esta idea de los cuatro séptimos que le hizo carne el senador Walker y la senadora Rincón. ¿Qué dice esto? Que la constitución vigente va a ser modificada, puede ser modificada por cuatro séptimos de ambas cámaras. que está alineado con lo que terminó concluyendo la Comisión de Harmonización y de Transitorias en la convención y esto se va a votar durante el mes de junio. Entonces, en esta alineación, ahora la derecha dijo que iba a aprobar este proyecto y a mí no me queda claro qué van a ser los partidos oficialistas que han solicitado bajar el quórum de la actual constitución muchísimos años, décadas. De hecho, el último proyecto similar que se presentó lo presentó el mismo diputado, Giorgio Jackson. No sé si les suena. Sí, claro. Entonces, él... Está igual que Juan Gabriel, según él mismo, mientras el presidente se reúne con dos otras personas, como Justin Trudeau. ¿Cómo que Juan Gabriel? El meme de Juan Gabriel detrás del árbol. Ah, porque yo dije, ¿Juan Gabriel no canta ultra solo? No, pero el meme de Juan Gabriel detrás del árbol lo posteó él mismo y se lo tomó con mucho humor esto de que extraña a Giorgio. Y entonces va a ser... Ya que supuestamente están los votos de la derecha, están los votos de parte de la democracia cristiana, porque yo no veo a la senadora Yana Proboste y al senador Juan Chumilla, también de la democracia cristiana, apoyando este proyecto, pero deberían estar los votos. Igual hay algunos PPD, como el senador Araya y el socialista Castro de la región de Jigín, que plasmaran la idea de que quizás lo iban a aprobar. A lo mejor están los votos para este proyecto en el Senado, no están los votos para la Cámara de Diputados. No están los votos. Y en ese sentido... Y esto va a entrar en dos semanas. A la comisión debería salir del Senado antes del plebiscito, pero va a entrar a la Cámara como en el momento del plebiscito, lo que hace un timing para esto. Como, ok, si se vota rechazo, la Cámara de Diputados le va a bajar el cuórum a la vigente Constitución y vamos a tener solucionado esto. Oye, espérate, que tengo que hacer un zoom ahí, porque es una especie de proyecto editorial. El presidente Gabriel Boric ha dicho claramente que... De hecho, le preguntaron al medio de su GID a Estados Unidos si había tercera vía. Él dijo claramente no. Hay dos opciones. Pero hay quienes sostienen que este proyecto viene a ser una especie de materialización de posibles terceras vías. Sabemos que no existe una tercera vía. Pero, ¿qué te quiero decir? Así como nace esta idea de aprobar para reformar en la Constitución, pareciera ser que existe o podría existir rechazar sin culpa para los que están más en el centro, ¿no? Sí, lo que yo diría es que no existe una tercera vía, estoy de acuerdo con el presidente ahí, pero este proyecto, si se llega a aprobar, lo que veo muy, muy difícil, al menos en la Cámara de Diputados y Diputadas, viabiliza una tercera vía. Porque, ¿qué es una tercera...? Nosotros hoy día tenemos un plebiscito que va a decir, ¿quieres el proyecto de nueva Constitución que te ofreció la Convención o quieres quedarte con la Constitución vigente? Ese es el plebiscito. Pero si llega a ganar el rechazo, se viabiliza la posibilidad de modificar la Constitución vigente. Esto no quiere decir que a dos semanas del plebiscito vamos a tener un nuevo sistema de pensiones. Si el Congreso y los respectivos gobiernos no se han podido poner de acuerdo en un nuevo sistema de pensiones hace más de una década. Entonces, ¿cuál es el sentido ahí? Yo diría, viabiliza la tercera vía, pero no existe tercera vía. No sabemos cuál va a ser la modificación frente a pensiones, frente a salud, frente al derecho a la vivienda, frente a los temas laborales, frente a ningún tema. Solo viabiliza y podemos decir que es más fácil hacer estos cambios, pero no sabemos en qué dirección van estos cambios. Bueno, dijo también eso el presidente Alborich. Se llevan años peleando para flexibilizar la reforma y ahora a poco andar, a pocas semanas, de que comience todo un proceso muy relevante, entonces este proyecto se instala. Sin duda tiene cara de León, cuerpo de León. Es un titular para generar ideas, ¿no? En cierta población que está dudosa. Pero no podemos culpar a los senadores de derecha o los senadores que van por el rechazo. La senadora Jimena Rincón o el senador Matías Walker no han dicho si votan a prueba o rechazo. Pero no podemos culpar a las personas que votan por el rechazo que estén buscando estrategias para que su opción gane el 4 de septiembre. Obvio, es válido. Por supuesto. Tal como el proyecto de... Esto es lo más parecido a la política. Uy, sí, se parece a esto. Sí, totalmente. ¿Qué más tenemos el día de hoy, querido Danilo? Oye, ya que estábamos hablando del plebiscito propiamente tal, el CERVEL ya sacó un padrón. El padrón tiene 15.173.000... O sea, perdón. 15.173.857 personas, electores habilitados para votar. En Chile y en el extranjero. Ya. Entonces ahora... Eso deberíamos ser. Y ahí estamos todos. Sí. Todos los votantes. Todos los votantes. ¿Quiénes se excluyen ahí? Se imagina que personas con alguna situación... Se excluyen las personas que... Bueno, todos los menores de edad. Bueno, de partida, sí. Y todas las personas que tienen pena aflictiva, que fueron condenadas por más de dos años y un día. ¿Y ahora pueden ir a justificarse, no sé, una persona que esté sobre una edad que no pueda moverse, por ejemplo, se puede ir ahí dependiendo su situación? No, pero las justificaciones vienen después. Después del acto eleccionario. Sí, sí, sí. Pero lo que sí, también les quería contar en eso, que... Bueno, ya se lo había adelantado hace varias semanas, que el CERVEL acaba de decir que todos, o casi todos, los electores nos van a cambiar de local de votación, lo que va a generar un caos. Totalmente. Un caos, sí. Así que cuando esté, todavía no está en la página, porque actualmente el padrón está en periodo de reclamaciones, así que eso a fines de junio, más o menos, vamos a tener el padrón definitivo y uno se va a poder buscar en qué colegio está. ¿En qué caos está? ¿En qué colegio está? Lo importante es que sepan que todos vamos a votar muy cerca del domicilio electoral. ¿Solo colegios o también, no sé, en el estadio nacional? El estadio nacional siempre ha sido, se suspendió en la última porque está en reparaciones, pero hay más que colegios. Claro. Hay más que colegios. En Santiago, generalmente, en la región metropolitana, generalmente son colegios, pero en otros lugares aislados son oficinas estatales, hay varios tipos de... locales de votación. Oye, pero vamos a lo que pasó en la convención esta semana. ¿Cómo de lleno? Lo que pasó en la armonización es que lleva... Entretenido lo que pasó en la armonización. Lo decíamos en los títulos. Armonización tenía plazo para presentar indicaciones hasta el domingo pasado. Lo movieron al lunes. No había acuerdo. Lo movieron al miércoles. No hubo acuerdo. Lo movieron a las ocho de la mañana del jueves. Así que tenemos indicaciones. Así que tenemos indicaciones. Oye, igual es entretenido, digo, para quienes son intérpretes de las letras y leguleyos, acá se han ocupado todos los recursos que se puedan imaginar para estirar el chicle, para mover una cosa, para reinterpretar, todo, todo, una escuela de asuntos leguleyos. Y la... Bueno, como ustedes saben, existen este grupo que se llama Fuerza... O sea, se hacen llamar Fuerzas Progresistas que van desde... Abarcan toda la izquierda de la convención, independientes, partidos, agarran la centro, el PS, independientes, los neutrales, toda esa y parte del colectivo de la prueba, ex concertación. Y llegan acuerdos y ellos van definiendo, llegan acuerdos de indicaciones y ellos van definiendo más o menos lo que va a pasar. En armonización, el objetivo es buscar alternativas de corrección para contradicciones u omisiones del borrador. La propuesta esta mayoritaria que abarca a los convencionales de izquierda y centroizquierda sugirió reducir de 499 a 372 artículos. Y eso se va a votar desde el sábado, se vota en la comisión de armonización, todo esto va a pasar súper fácil porque ya hay un acuerdo anterior y deberíamos estar comenzando la discusión el último viernes de junio, el viernes 24, va a haber debate de esto y el martes 28 comienza la discusión sobre armonización. Ya, tenemos fechas. Tenemos fechas y bueno, también hay otra comisión que está trabajando, que es normas transitorias, donde se están definiendo fechas de fin del Senado. Sabemos que hay toda una agenda también política en la que los poderes constituyentes de alguna manera se resisten a los poderes constituyentes, pero es natural, en toda democracia esto tiene que ocurrir, ¿no? Para que nos asustemos como que fuera tan inusual. Sí, normas transitorias hay dos momentos y quiero ser súper claro en esto. Hay cosas que se aprobaron mientras nosotros estábamos al aire el jueves pasado. ¿Verdad? Pues sí. Y esto ya está aprobado. Entonces, que Boric no vaya a optar por la reelección, está aprobado, que la constitución entrará en vigencia diez días después de la publicación en el diario oficial. Aquí quiero corregirme algo que dije la semana pasada, me lo hicieron ver. Que, claro, no va a ser en el mismo septiembre, porque el tribunal calificador de elecciones tiene que calificar la elección. Ah, correcto. Y para eso vamos a tener más o menos 20, 30 días y después diez días más. Así que dicen que por octubre va a estar la constitución aprobada, pero eso también tiene que ver con tiempos administrativos que se pueden ir moviendo. Pero lo que sí es que la constitución entra en vigencia diez días después de la publicación en el diario oficial. También se aprobaron cosas de los cambios del Estado regional, como que todo lo relacionado a Estado regional se tiene que legislar seis meses antes de las elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales, que ahora van a ser asambleístas regionales, y los gobernadores regionales. Entonces, ahí hay plazos. Ojo que yo ahora le estoy mencionando plazos, y en ninguno de estos casos hay multa o qué pasa si no lo cumple el Congreso y el Ejecutivo. Ya. Entonces, ahí también vamos a entrar en un debate durante varios años de, oye, la constitución te obliga a legislar en tantos meses esto. Ya, pero, ¿y si no, qué pasa? Nada. Nada. ¿Y eso quién debería ponerse...? Nada, pues, ¿qué va a hacer? ¿Va a disolver el Congreso? Como, ya, y si no lo haces, disolve el Congreso. No, pues no se puede. Ya, pues. Pero... Un poco atrapado, un poco atrapado. No hay ninguna otra salida. No. Solo... Solo voluntad. Solo pensar bien, solo pensar bien en los legítimos representantes del pueblo que están sentados en el Congreso. Y al presidente Boric le puso muchos plazos. Desde la entrada en vigencia de la constitución, todas las reformas electorales tienen que ser presentadas en 12 meses. El sistema de seguridad social nuevo, pensiones, un año también. Sistema de salud, 18 meses. Sistema de educación, dos años. Está interesante eso. Entonces vamos a estar dos años discutiendo sobre cómo va a ser el proyecto del Sistema Nacional de Educación, por ejemplo. Y que para ese tipo de temas se pasan volando, yo creo, porque las promesas que vimos de... Y que vemos siempre, la verdad, de cada gobierno, no tienen plazo. Son solo promesas. En cambio, que aquí sí tienen plazo. Pero plazo, pero de nuevo, plazo. Y si no se cumple, bueno. Pasan. El sistema de educación pública, sí, 24 meses. De suelos públicos, 24 meses. Una reforma importante a la Ley de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, 18 meses. Y para temas laborales hay algunos temas que son para 18 meses y otros 24 meses. Esto dice, entonces, que vamos a estar al menos tres años discutiendo estas cosas. Va a ser mucho más. Pero este espíritu que presentan las normas transitorias aprobadas por el Pleno el jueves pasado. Pero la comisión, que mañana termina su trabajo, la Comisión de Normas Transitorias, ya despachó todos los artículos, mañana van a sesionar solo para armonizar, hacer cambio de coma, darle las mismas reglas que le dieron a los textos de mayúscula en la Comisión de Armonización, pero son detalles. Pero de las cosas que se aprobaron en comisión es el quórum de cuatro séptimos que ya hablamos, que es el quórum de cuatro séptimos como regla general para que el Congreso vigente modifique la Constitución y para algunos aspectos sustantivos que ya están descritos en el texto del borrador constitucional, como los poderes del Estado, los derechos fundamentales, la reforma constitucional, los órganos autónomos, requieran cuatro séptimos y referéndum ratificatorio o dos tercios de ambas cámaras. Y a esto se le suman los capítulos de Naturaleza y de Normas Transitorias. Perfecto. ¿Estamos muy temprano para tirar apuestas todavía o la próxima semana? ¿Te quieres aventurar? No, dejémoslo para la próxima semana. No, no, no. No, esto se bota el martes. Ah, ok. Esto se bota el martes. ¿Y cómo viene? Esto se bota el martes. Todo esto de acuerdo, o sea, todas estas normas transitorias, todas, estoy hablando del 85-90%, se van a aprobar súper fácil en el Pleno. Ya hay acuerdos suficientes para que todo lo que aprobó normas transitorias sea aprobado en el Pleno. La derecha no va a votar. La UDI, Republicano e Independiente, avisaron que ya no van a votar. De hecho, no entregaron indicaciones en esta comisión porque creen que han ocurrido cuestiones antirreglamentarias. Porque claro, por ejemplo, los cuatro séptimos fue rechazado tres veces en el Pleno y lo vuelven como norma transitoria y eso es discutible reglamentariamente, pero también se están haciendo cargo de un vacío que tenía el borrador de la nueva constitución, entonces también es discutible. Y lo otro que volvió, que yo les dije que iba a volver exactamente igual, el término del Senado al año 2026. Ese año se va a sustituir por la Cámara de las Regiones y los senadores que fueron electos a fines del año pasado, que van a llevar cuatro años en su cargo de ocho. Muchas gracias por su servicio. Nos vemos. Sería de todo. Hasta luego. Sería de todo. Ya. Igual ellos se van a poder postular a la Cámara de las Regiones. Ah, ya. Tienen segunda día. Tienen ahí una... Claro, pero el gasto en campaña. ¿Quién te lo paga? Uy, uy, uy. Eso le dije. Que Dios te lo pague. Bueno, quedamos al día entonces vos, Dani. Vamos al día. Me parece. Vamos entonces, la próxima semana, transitorios, el martes, y desde el sábado en adelante, la Comisión de Harmonización comienza a votar el nuevo texto que va a terminar con 372 artículos. Y de ahí, pleno a fines de mes, para ver el tema del preámbulo, que todavía no se vota, que está en asco ahí. Acuérdense que quizás tenemos preámbulo en una de esas. Tenemos preámbulo, se viene el pleno de armonización, se viene el pleno de transitorio del próximo martes, y ya estamos a poco terminar de este largo proceso. El 4 de julio se entrega el texto constitucional al presidente en una ceremonia republicana. Solemne. Solemne. Y el 5 de julio la convención se disuelve. Muchas gracias convencionales. Bueno, muchas gracias por su servicio público. No se les paga más. A los matinales. No se les vuelve a pagar. El último día que les van a pagar es el 5 de julio. Ya, perfecto. Y ahí los asesores y yo todo. ¿Y ahí qué pueden hacer? ¿Ir a los matinales? Van a ir a los matinales, van a ser famosos, supongo que van a ir... Yo con todos los que he hablado, van a salir a hacer campaña para ir a defender su opción en sus respectivos distritos. Obvio, es la labor que tienen. Así que, ya vos, Danilo, te pasaste. Quedamos muy, pero muy actualizados y vamos a esperar ahí tus apuestas. Muchas gracias, chiquillos. Nos vemos. Te pasaste. Danilo Herrera, cienista político del Centro de Políticas Públicas UC. Lo pueden seguir, por supuesto, ahí en todas sus redes sociales. Si es que se perdieron algo, si es que llegaron tarde, Danilo Herrera, dé en todas las redes sociales. Nosotros seguimos aquí a la 92.9. Quédate con nosotros que todavía queda tarde en la 92.9. Al regreso leemos tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!